hola buenos días buenos días amigos y amigas saben que un día soleado más pasó mayo y nada de lluvia hoy hoy nos están diciendo que va a haber tolvaneras que va a haber lluvia lo que sea más que la lluvia a salud a mi amigo valentín rosales saludos valentín comandos por allá ahorita vamos a dar una vuelta porque saben que se la paso todo el día y echado encerrado ahora sí que la sombrita en el airecito ni cómo salir a la calle ahorita vamos a dar una vuelta un rato vamos a ir nomás al ahí por el campesino llegó un día bueno un mes caluroso la esperanza era que nos lluvia a mediados de mediados del mes cuando no se hizo ya estamos a primero de junio a mañana 2 de junio saben que traigo prender perdida mi credencial de lector bueno todos mis documentos pero lo que me interesa es la creación de lector si alguien se le encontró por ahí tirada o la cartera me interesa la creación de lector estaba ofreciendo dos mil pesos de recompensa por la cartera o ya cuando menos tráiganme la creación de lector para votar mañana como ven cuando menos tráiganme la creación de lector ahí van los bomberos dirán qué pasó con los bomberos para esta un incendio con este calorón mirada bomberos torreón como velo no sin ser esa es agua esa pipa de bomberos saludos al señor valentín rosales hasta allá hasta y cuando está en eeuu no se junta vamos a tomar la carretera antigua san pedro que es esta hay una mover de la que dice que está fuerte el incendio hay otra camioneta con este calorón las cosas prenden solas a por cierto vamos a ahorita que me acordé que vamos por esta carretera así compramos una sandía por ahí sandía o melón pero yo prefiero una sandía yo creo que es el que esa pipa de agua no es otra cosa son las 11 25 un calorón muy fuerte aquí en el carro dentro de 35 grados aquí adentro tengo prendido el aire pero no no es suficiente llegó a ver cómo nos va este mes dice que ahora va a llover algo con tolvanera y con torbellinos aquí se llaman remolinos y aquí dicen en las noticias que torbellinos no le hace como quiera llamarse aquí en el embotellamiento porque no sé qué está pasando fíjense que estoy viendo que ha habido ahora ese accidente en la autopista antes de llegar a monterrey y también a hasta el enrojo era viene a colación que cuando normalmente cuando viajamos nosotros vamos con la libre lo que vamos parando en los pueblitos en los ranchitos pero hablando de de accidentes fíjense que por la autopista pasa un accidente y ni para atrás ni para adelante y por la libre sí y por la libre como quiera atravesas ahí por las labores como quiera no la autopista como no te dejan entrar precisamente porque quieren que pagues tampoco te dejan salir que vamos a hacer ahorita que vamos a meternos para la para la industrial bájale rasguñame pues total yo me quería ir para allá rasguñame no sé se quedó y la gente no me dejaba salir se quedó en bancados de tráiler hay ni para atrás ni para adelante lo bueno que podemos desviarnos por ahí a les comentaba que veo bueno según las risas y hemos he visto en accidentes en la autopista y este bueno ahí te quedas por varias horas y luego con este calorón ni para atrás ni para adelante entonces no es que defiendan las las carreteras libres simplemente que o sea es mejor o sea es mejor fíjense que viajamos a saltillo en vacaciones dos horas en la caseta había muchísima gente dos horas para pasar la caseta otra vez volvemos a lo mismo la libre ahora mucha gente dice es que es más peligrosa así cierto ahí ahí si le ponemos en comparación la autopista con la libre o sea maneja más fácil en la autopista pero hay mucho más tráfico la libre aunque es más difícil manejar porque no puede rebasar pero no hay tanto tráfico y en caso de un accidente te digo atraviesas por donde quiera por las labores por donde quieres que sales ahorita este tráiler que está atravesado le pudimos sacar la vuelta fácil vamos este avanzando aquí está si está libre esta parte mira por qué por qué porque está un tráiler en bancado vamos a ver si vemos una sandía aquí de pasada vamos a ver si vemos una sandía aquí de pasada hoja un pocito ha distortado a él le gustan los melones a la Ciabuelita o no? si pero no veo nada allá van por los melones. andando si así va bien aquí están los melones medio carril sí, si uno los comió uno a las naturas y si sé si uno los comió uno a la pasta con un melón ajá el cuervo en una ladera lloraba su soledad ayayayay porque la cuerva no quiso darle de amor caridad el hombre que quiere a una no le concedo el honor ayayayay ajá hay que pasearse con todas no hay otra cosa mejor no confies en las mujeres ni les tengas compasión ayayayayay si les prometes amores te juegan una traición ayayayayay vámonos para toda la gente de Sonora quítese el cuervo con tanta pluma no se pudo mantener ayayayayayayay ajájá y el escriba no con una mantuvo novia y mujer ándele para que se entretengan y cuando derecho tengan señores seguimos adelante nos ponemos por una sandía se antojan las sandías 50 pesillos una sandía mediana ya tiene varios años que hay mucha sandía que en Matamoros y las sandías se están vendiendo bueno se las están comprando a buen precio el que no ha querido subir de precio es el melón no se como ande ahorita pero el melón no ha querido no ha querido remontar imagínese andar a pie ahorita yo he dicho que es necesario que usemos un sombrero a mucha gente le da vergüenza es necesario un sombrero para hombres y mujeres niños para toda la gente hay sombreritos de 100 pesos de paja muy buenos muy frescos claro hay que ponerse un barbiquejo porque se le vuelan al aire fraccionamientos ahora sí que cerrados a piedra y lodo traes este pase de entrada y luego ahí le dices todo no nos pasamos soleta vaya que sí está calientito el clima ojalá llueva dijeron que hoy llovía y esperemos que que nos quede mal mullar nos metemos a ir mullar si volvemos a otro por aquí si por aquí somos visitantes o que somos ya nos habló el día en la que ya veníamos ay pobrecito del cuervo que gran dolor se llevó ay 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 que amargo fue el desengaño que el escriba no le dio el cuervo en una ladera lloraba soledad porque la cuerva no quiso darle de amor caridad nadie nadie supo y nadie sabe lo que sucedió en Tijuana que a Luis Donaldo Colosio lo matan en su campaña por manos de un asesino se sospecha fue por pagar era un 23 de marzo las 7.10 de la tarde cuando dieron la noticia que Colosio estaba grave con las minas que le dispararon cobardes de inmediato lo llevaron a un hospital general médicos de todas partes no lo pudieron salvar su gente desesperada no hallaba ni que pensar cuando dieron la noticia que Colosio falleció todo su México entero sus lágrimas derramó porque murió el candidato orgullo de la nación la noticia se extendió por todito el mundo entero por radio y televisión daban toda información mataron al candidato nadie sabe la razón colonia Lomas Taurinas fue donde lo asesinaron como a las de 38 la vida le arrebataron de la ciudad de Tijuana a México lo llevaron instituto nacional del gran partido del PRI allá Colosio velaron para dar el último adiós para enseguida taladarlo al pueblo donde él nació México mi patria mía de ti me estoy despidiendo no llegué a ser presidente pronto sabrán la razón pongan a otro candidato que defienda la nación por mi torreón un ángel va a pasar y con sus alas te cobijará solo semillas de prosperidad por milaguna el ángel va a sembrar y a las semillas ya cayeron en torreón Gómez Palacio Ciudad Herdo y en la Unión allá por Chávez en San Pedro ya nació esa semilla que dejó el vencenderador bonito mi torreón en la lagunera tierra de mis padres tierra de mis hijos de una linda güera que robó mi corazón bonito mi torreón en la lagunera mujeres güerillas bardas altas y electrificadas como ven como está la violencia ahora quien tiene la culpa de la violencia el gobierno no el gobierno no nos atiene echamos la culpa al gobierno pero no dijo por ahí un sabio el hombre es lobo del hombre como ven el hombre es lobo del hombre no sé que la violencia como la podemos parar quien sabe está difícil sacar una solución ahí lo que podemos hacer es que la policía y el ejército la guardia nacional cuando encuentran a alguien que le comprueben 100% que andaba mal ahora sí hay que aplicarle la ley fuga ni modo que esa gente ya no se compone sigue feo sigue feo y es feo eso ya ven que el que ultimó allá al candidato a Ben Guerrero ahí mismo les cargaron 14 balazos si lo vemos a fondo no falta quien diga bueno y por qué lo ultimaron no pues por esto y esto otro pero por qué le dieron 14 14 balazos no le van por haber dado uno o dos no pues quién sabe si la violencia es punto número uno ahorita que ocasiona la violencia muchas cosas muchas cosas hasta en el tráfico que se te atraviesa alguien y empieza a hospital sin saber por qué se atravesó todo bien que supieras total déjalo que se quite y si no se quita pues dale la vuelta estas otras morenitas esas chaparritas flores bellas de torreón arriba patamorros de la laguna tierra de santillas tierra de hombres valientes allá en la concha el estadio de fútbol y con el santos que siempre es buen anfitrión siempre dispuesto a entregar el corazón en toda cuerda la vida por torreón mi dios bendiga siempre mi torreón su gente noble puro corazón vamos muchachos a aventarnos un porrón a darle gusto a nuestra gente de torreón al labio alabao alabin bomba este día el santos se enfrentará al labio alabao alabin bomba los guerreros con valor Torreón defenderá Alabío, alabao, alabimbomba Este día el Santos se enfrentará Alabío, alabao, alabimbomba Los guerreros con valor Torreón defenderá Monito Vito León Perla lagunera Tierra de mis padres, tierra de mis hijos De una linda güera que robó mi corazón Monito Vito León Perla lagunera Échense otra porra que se escuche fuerte Pa' alegrar mi tierra Arriba Torreón Con todo cariño dedico mi canto Con todo cariño para mi región A ese pedacito de México lindo A ese cachito de mi corazón Con unas cuantas palabras Aquí les va la primera Quiero cantarle a mi pueblo A mi región lagunera Yo soy lagunero Lo digo orgulloso Soy de la laguna Región de mi amor Nací en Matamoros Pueblito querido Aunque yo ande lejos No podré olvidar Matamoros Te mando un saludo Bonito Gómez Palacio Hermoso Torreón Coahuila Alerdo y San Pedro Quiero Darles mi mano sincero Mi corazón no te olvida Querida tierra norteña No sabes cuánto te quiero Pues tu gente es muy sencilla Tus mujeres maravillas Que saben querer sincero Yo soy lagunero Yo soy lagunero Lo digo contento Fui criado entre parras Y entre el algodón Y yo ya les dije Todo lo que siento Y pa' Matamor Va mi corazón Si ahorita con este calor Sienten Quiero cantarle a un campeón Campeón lo fue con su brazo Todo lo llaman ejote Pero su nombre es Horacio He nacido en Matamoros Su estado el de Coahuila Su pasión es el deporte Pero también su familia Les pegó allá con los gritos Y a los diablos de frente Con aquel juego perfecto Tieleros de aguas calientes Lo conocí hace treinta años En esos famosos jueves En el rancho Los Estradas Ay, qué amigos tan alegres En ese camaro hay unión Fue su inicio en el vengor Cuando lanzó una pelota Siendo portero en fútbol Recuerdo bien sus inicios Y primeros patrocinio Y primeros patrocinio La prisión de Matamoros Y los helados galindos Vuelvo a decir a los gringos Que a veces no son rivales Recuerden a Pancho Villa Y a Piña en series mundiales En el salón de la fama En el salón de la fama También tienes un lugar Como en mi México entero Venga un abrazo carnal Venga un abrazo carnal Con mis amigos Con mis amigos y mis amores Con gente buena Y tus paisajes son el desierto Con poca lluvia y candente el sol Pero te cubre el río Nazas Dándole vida a mi labor Con mi amor